Bueno mis hermanos, espero que estén disfrutando esta formación del Ministerio Cristo Oliveira. Lo invito a que refresque su página de YouTube, Facebook, Zapagla y vuelvo a conectar. Porque vamos a regresar entre un minuto y regresamos. Así que ustedes refresquen la página y nos vemos entre un minuto. E inviten a todas las personas a esta formación del Ministerio Cristo Oliveira. Aprender a guerrear, echar demonios, liberar a la gente. Ok, ya saben hermanos, entonces ya saben, comparten, invitan a la gente. Nos vemos entre un minuto por favor. Nos vemos entre un minuto. Bye.